El Ministerio de Interior y Policía extendió este miércoles y hasta el 8 de enero del 2023 el horario de expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de viernes a sábado hasta las 4 de la madrugada y de domingo a jueves hasta las 3 de la madrugada. Se determinó que los días 24 y 31 de diciembre no haya restricciones para la venta de alcohol. La resolución 009-2022 consigna que la flexibilización con motivo de la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año también contienen un llamado a la mesura. Por esto están llamando a la población a acoger esta resolución con la madurez necesaria y pensando en los familiares del pueblo dominicano.